Germán ¿Y tú qué haces aquí? Te traje a tu hija para que la conozcas porque no la has ido a ver Vamos ahí arrancando con un cumbión del Harry Potter Amigo igual te imaginas al Harry ahí bailando cumbia ¿O te imaginas al Hagrid bailando cumbia? Es como que no sea amigo Como que Harry Styles cante una elegante Simplemente no combina Lo que si combina con este día es una reacción A la rosa de Guadalupe Pero antes de arrancar antes de empezar con la reacción ¿Qué onda perros como están? ¿Saludaste? ¿Saludaste a la gente? Si me gusta Como les decía tenemos un capitulo de la rrrrrr De Guadalupe Este episodio se llama mamá adolescente Hay veces que la rosa de Guadalupe te pone Una frase ahí larga de titulo y otras veces Dos palabras ahí nomás Este capitulo me lo venían pasando hace como dos o tres años amigo Acá estoy Harry eh yo llego un poquito tarde Poquitito ahí dos o tres años tarde Pero bueno como dice el dicho ¿no? Tarde pero seguro como dice el dicho ¿no? Que irónico ¿no? Mejor dejo de decir como dice el dicho A ver si Don Tomás esta por acá viste escuchando todo Bueno empecemos Miren ya llego la pelota de playa Ya podemos jugar Arrancamos fuerte eh Amigo le dijo pelota de playa Que lisa maldad viste Yo digo bueno vamos a empezar relajado No hay una pelota de playa le dijo Ya van a empezar con sus idioteses Ya lo gorda que estas A mi lo gorda un dia se me va a quitar Pero a ti lo horrible nunca Es verdad ¿no? Porque osea el bebe va a nacer ¿no? Ahora estamos asi pero despues nos va a matar mas asi Lo horrible cuando se te quita eh Y mas con esos dientes de burotodos chuecos Pareces caballo Yo le dijo diente de caballo Arrancar o recontra dándose viste Vamos vamos un poquito mas leve para Me dan ganas de agarrarte de las greñas Y arrastrarte por todo el pateo Pero no te pego porque estas panzona Encima se juntan todos viste Todos los del colegio mirando el de High School Musical Falta que uno diga pelea pelea Vamos vamos Porque hablaba asi neutro viste Lánzale con la roca Cuando tenga mi hijo veremos de a como nos toca Y ya me voy porque me da asco estar aqui Cuando tenga mi hijo se vas a ver gata eh Lo voy a agarrar de las piernas a mi hijo Y te voy a romper la cabeza Como un láctigo te voy a dar Te usaba el hijo de cinto viste Que estupido Ya van a ser mi bebe Ya van a ser No amigos ya van a ser Y todos se quedaron callados viste Tipo ay que hacemos Pero a mi van a ser Llame un directivo en el 911 no lo se A la ambulancia Lleven la envicia al hospital Tendras que ver por tu hija Aprender a cambiar el pañal Darle de comer A bañarlo La cara de esa tipo Tuvo un trabajo de parte Y ya me estas diciendo todo lo que tengo que hacer Para un poco Amigo que estres no Osea es como todo un momento Todo un dia Toda una temporada Que tu cabeza va a mil Y el fisico tambien no Willy hay que llevar a una criatura nueve meses de tu vida Hay que ser considerado No le pongan mas estres Yo no quiero hacerme cargo de esa niña Asi que no la quiero No digas eso Sacala Sacala de mi vista Tomatela Amigo no la quiero Al final Yo pense que si Tipo como que esto iba a ser paz y amor Pero no Estarado eh A dragón que ni te digo eh Que te pasa Angélica Le pedi permiso a la maestra Para venir a verte como estabas Te hizo daño algo que comiste Amigo recien la va a ver Ahora me de cuenta No la acompañó nadie a vomitar Tipo si me pasa Se me gustaría que algún compañero me acompañe no No Anda a vomitar tranquilo mas Vení cuando quieras eh Y si te desmayas en el baño Bueno despues vemos Llevo días sintiéndome muy mal Ya no se que hacer Oye no sera que ya metiste la pata Uy amiga no te preocupes Ya te vas a sentir mejor Apoyo emocional de la mejor amiga Vamos amiga ya la recuperaste La curaste de la enfermedad Y estas esperando un bebe Ni lo digas Celina Te cuidaste cuando tuviste relaciones con Germán Ah no para amiga si fue a vomitar nomas ¿Sabes las veces que me sentí mal en el colegio yo también por no ir desayunado? ¿Sabes las veces que estuve a punto de desmayarme? Igual se sabemos que esta embarazada porque ya nos exponieron todo ¡Chinga la madre! Los jóvenes se equivocaron y ahora hay que solucionar el problema Germán se tiene que casar con mi hija Ah claro wey osea el es el papá del niño Amigo pero como es eso de casarse Osea están hablando de matrimonio o que? Que a veces no entiendo viste Que el primer se haga cargo del hijo pero eso de casarse Eje 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 El hombre llega hasta donde la mujer lo deje Y su hija lo dejo meterse hasta dentro de su cama Uff Amigo que le pasa Claro porque el hijo no tiene nada que ver El hijo no implantó ninguna semillita del amor por ahí Fue Gaspar y fue Casper Señor venga que esto es cosa de dos no de uno Es normal que tenga relaciones con las muchachas Son ellas las que se deben cuidar Gallo pisa gallina Bueno nos remontamos al siglo II a.C. Donde éramos un poco mas sensibilizados no? Amigos cosa de dos vamos a decir la neta wey Echa la culpa a todas las pibas Y el otro no hizo nada no? El otro no hizo nada, el otro no implantó nada Macho ayer subí un video a mi segundo canal Y por si no sabían tengo un segundo canal Es un canal de vlogs Un canal de viajes Se llama los viajes de Nico Villa No tiene mucha ciencia Así que nada vayan y suscríbanse al canal Que se vienen videos muy piolas eh En las próximas semanas estaré subiendo mas o menos dos videos por semana a ese canal Así que va a estar bastante activo macho Así que nada ya que estamos metamos una dinámica Cuando vayan al canal en el ultimo video comenten un emoji de avión Que voy a estar dando corazoncito a esos comentarios dale Continuamos Link en el primer comentario Veo que solo venimos a perder el tiempo Dele señora Dele Váyase Tampoco para que quede así no? A ver El pibito se tiene que hacer cargo del hijo Para que se las trae si no se las aguanta entonces Y esto lo voy a decir una sola vez en el capitulo Porque siempre lo menciono Cuidense Usen proteccion Sean hombres sean mujeres lleven proteccion siempre Si no suceden estas cosas Willy Puede ser que por la euforia del momento y todo lo que tengan ahi No piensen con claridad Pero detenganse un segundo y digan eh ¿Tengo proteccion o no tengo proteccion? Miren ahí viene Hola chicos Miren ahí viene Lo dije bien? Yo pensé que iba a decir algo mas viste El guion de 7 diga eso nomas Pero quien viene No 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 se amigo Es Carlos Johansson No se alguna famosa de Hollywood viste Tu tan creida Y ya toda la escuela se entero Que eres una cualquiera que salio embarazada Amigo siempre se pelean en el mismo lugar Es como que ese es el rinconcito de la bronca viste Cada persona que pasa por ahi Se le viene la violencia a la cabeza Tu eres una boba que se dejo embarazar Se te quemaban las ajas cierto? Y tu eres una burra calabacera Burra calabacera Que significa? La gente de Mexico viéndome tipo Jajaja Este argentino no entiende nuestros dichos Y no amigo que eres burra calabacera Expliquenme Comentarios Lo voy a estar leyendo Germán Tu fuiste quien les dijo a todos que estoy embarazada? No pero ahora que entras y lo gritas Se entero todo el colegio vamos La tipa entraba viste gritando Germán no le dijiste a todos que estoy Embarazada No pero ahora se enteraron wey No no se lo dije a todos Solo se lo dije a mi mejor amigo Pues tu mejor amigo se encargo de decírselo a toda la escuela El mejor amigo no? El mejor amigo Tremendo hijo de p*** Menos mal que era el mejor amigo no? Jajaja Igual tambien entra y lo grita viste Dije yo quiero embarazar Se enteraron todo wey hasta el portero Usamos la burla de todos porque me embarazaste Yo soy el hombre y seguiré como si nada Y si quiero puedo embarazar de nuevo a quien yo quiera Jajaja Que carajo amigo? Que le pasaba? Ni siquiera puedo embarazar a quien yo quiera Y la señalaba Guacho que calambre tiene Alerta por subnormal No debía entregarme a ti Y seguiremos pasandola tan bien Pero no te cuidaste Jajaja Amigo rijo de p*** Me agarra una silla viste? Y esta pesada y re voy a hacerla en la napia En el napo Angélica Empuja asi mamá Un corchazo en el tobillo Metele A ver amigana tampoco te castigues tanto Fue un accidente Un accidente que bueno te puede condicionar para toda la vida No tener un hijo Ser papá Ser mamá Tampoco te castigues tanto Esta muy bonito todo lo que le compramos a la niña X mamá Es ropa con cualquier otra Momento doña No sabemos si es nene Si es nena Charly compro toda la ropita rosa viste? Que hace doña? Compre el uniforme en de Spiderman Que hermosa ropita Me gusta mucho Que tortura para la piba no? La mamá La abuela y viste viendo la ropita Amigo la quiere cagar la piña boludo Yo por ahí no paso Será difícil Pero no todo es malo Ya lo verás Soy una niña La cara de la abuela tipo Y la cara de ella tipo ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Hipoca actual claro porque esto se filmó en la era medieval viste? Estaban ahí todos los vikingos dándose chingazos Ahora nos volvemos a la actualidad ¿Por qué ponen hipoca actual viste? Bienvenida a tu hogar constanza Que nombre tan bonito tienes mi amor Amigo es el hijo de ella o el hijo de la hija de la abuela o que onda? Se los llevo viste conmigo no te va a faltar nada Señora que no es su hijo vamos Ok época actual No creo que los demás se olviden que tengo una hija Y mucho menos la tarada de Yasmín La envidia como la mantequilla Que se te resbale La envidia como la mantequilla Que se te resbale Lo que me preocupa es que están hablando en el rincón de la bronca viste? En ese rinconcito en esas coordenadas de ese colegio siempre se pudre todo Ya va a aparecer la otra acordate No sabes como me choca ser mamá Me choca Me choca Viste viste es el rincón de la bronca El rincón donde la ira surge Ya se enojo Se enojo Pero bueno wey esta frustra esta estresada no? Aparte con el papá que tiene el hijo Pfff dios me libre Vengo muriéndome de hambre Estoy aquí con la niña Y la comida no esta lista Bueno mija prioridades vamos Que la bebe no se va a levantar y se va a hacer unas milanesas al horno con calabaza Tengo que cuidar a la bebe Valle y cocínese No sabes como me choca esta escuincla Desde que nació te la pasas todo el día con ella Y sera porque es una bebe y necesita atención? Pero que hay que cuidarla 24 7? Como si fuera que la bebe se va a levantar y se va a hacer unos tacos al pastor viste? Mija valle y cocínese algo rapido Constanza de mi amor Constanza corazón La cara de la bebe tipo Para eso me trajeron a este mundo Para ver como canta esta boluda Esa reforma viste Es el país que tenemos Y es la gente que tenemos Constanza estuvo gateando como vivía ahora Ay no me molestes con eso Que no me importa Amigo es que como que esta celosa de su propia hija Porque la mamá le presta atención a su nieta Y no a ella Mmm De que me estas hablando? Como quieres que diga algo bueno si la defiendes mas a ella que a mi? Porque no hiciste nada por mi cuando todos se burlaban de mi en la escuela Bueno a ver pero siendo un poco mas objetivos Es como que la abuela ya se cargó de la nieta no? Osea esta todo el dia con ella por lo visto La pregunta es Y el papá donde esta no? El papá ni seguro jugando al fornite Viste al fifa Hizo el boludo Como dice arcángel? Tamo napón Mi mamá no debe hacerme un lado Yo soy su hija No es a mocosa Y por lo que veo Así va a ser el resto de la vida Ah Willy viste esta vacilosa amigo Pero amiga Es una bebe Necesita atención Osea te digo No es que la bebe un dia se va a levantar a las 6 de la mañana Va a ir a trabajar Va a volver Va a cocinar Va a atacar a pasear el perro Es una bebe Que no pueda valerse por si misma por ahora Así que vete preparando Para ser la segunda en la casa Porque tu hija ya te quitó el lugar con tu mamá Tambien la amiga no ayuda mucho viste Tu bebe te quita tu lugar eh Aparte amiga me doy cuenta Tu mamá parece que no te quiere mas eh Prefiere a tu hija antes que a vos Vos fijate Yo que vos Por que no me tienes la ropa limpia? Si no tienes ropa limpia es porque No tuve tiempo de lavarla Hija Pero igual para Estamos en el 2022 Me metemos la ropita al lavarropa No tenemos lavarropa Tiki 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 Jaboncito y se lava el toque eh Ya es tiempo de que tu te responsabilistes de tus cosas No sabes cuanto la odio La odio La odio La mamá, la hija peleando Y la constanza tipo Ponen la vaca Lola por favor La vaca Lola, la vaca Lola Quiere ver la vaca Lola Ya estoy harto de que mi mamá siempre le pone mas atención a esta escuincla que a mi Fue de la casa con la bebe Pero amiga si tu mamá hace un trabajo excelente cuidaba a tu hija Porque le haces eso a tu mamá tambien Y ahora que le vas a dar de comer empanadas de aire Sanguchito de nada Se quiere cambiar por esta chiquilla cuando yo soy la única hija Por eso la quiero castigar Amigo Esa cosa de celos extremo viste Se pone a trapar de una bebe y no Dios mio amigo Encima que la mamá le hace un favor viste Le cuida a la hija Porque convenga bueno todas las familias son iguales A veces las abuelas no quieren ni ver a sus nietos A ver dime que vas a hacer Quedarme aquí contigo a vivir Me tienes que echar la mano Amiga esta bien que seamos amigas Best friend forever Pero que te quedes a vivir es otro tema Te quedaste no se 2 o 3 noches Pero quedarte a vivir vamos Que esto no es un albergue Aparte como si fuera dueña de la casa la amiga viste Vive ella sola Mis papas me van a correr junto contigo Aquí no te puedes quedar Si no me ayudas tu No tengo a donde irme a vivir Amiga pero como que no tenes Estas con tu mamá en tu propia casa bajo un techo y no aprovechas eso Aparte en que lugar de la casa de tu amiga queres vivir En la cucha boluda No Y el papá de la bebe acá Ángel Oye hija tu papá me dijo Hola Angélica como estas Hola señora Rodríguez como Le reboleaba la bebe viste No No Pobre constanza No Que fue lo que hicieron Mamá que bueno que vienes Porque hay algo que te tengo que pedir Que paso Eh Mi buena mamá eh Tienes 3 millones de dólares para unas fotocopias del colegio Si aumenta una banda la tinta viste Está re caro Tienes 3 millones Dijes que Angélica y su niña se quieren a vivir con nosotras No se puede Deje que me quede Y a ver a que no le daré lata Ya a ver a que no le daré lata No se que es dar lata Si dar lata a tu o a otra cosa Pero amiga como pretendes quedarte a vivir en la casa de tu amiga con una bebe Uno o dos días para salir del paso bueno Pero ya toda una vida wey vamos Cámbiate el apellido si queres dale Soy una tonta el dejarme llevar por el coraje y correr Angélica de la casa mamá Aparte como le permitieron que se lleve a la bebe amigo Tipo por las cosas que pensaba Como le permitieron que se lleve a la beba Aparte estaba re bien ahí en esa casa Estaba celosa nomas No sabes cuanto me tranquiliza Selena Saber en donde esta me llena el alma de paso No sabia donde estaba Pero no la fuiste a buscar tampoco Y vos no fuiste a ver donde esta tu hija Esto si es mi hija amigo no se salvo a buscarla La tipa se quedo ahí vivita Ay se fue mi hija que bajón Bueno va a trabajar Ni modo lo que me preocupa es en donde voy a dormir Porque ni cama hay Amiga vos te querias quedar aca Esto es lo que hay viste No voy a comprar una cama nueva por vos Vamos ahí esta la cucha del perro dale Ah te ponía en la cucha viste Amiga van a hacer un per sale de tu cama no se Dormir en el piso vos Pero pues ya sera hasta mañana Pues ni modo tendras que pasar la noche asi Si no si usted quiere usted se la aguanta no? Usted tenia cama Tenia techo Tenia agua caliente Tenia todos los chiches Se fue de la casa por celos Bueno ahora hace la banca El papá de la nena Estamos en Japón Yo lo descuincla Amigo no les voy a mentir Si hay algo que me estresa demasiado es el llanto de los bebés Y es algo normal porque esta clasificado como los sonidos mas insoportables del mundo Que estrés eh Que estrés que aguante Buenos días A poco tan temprano y ya tenemos visitas No no es visita No no es visita Saluda a tu nueva hermanita El pibe tipo Que? Amigo recien aparece Yo piense que tiene una hija nomas Que? Ya no hay leche? Y ahora que voy a desayunar Quien se termino la leche? Ay disculpame mi hijo Mi hijo va a hacer compra amigo Pero son todos vagos acá boludo Son todos re mimados pibe Que cree que tu mamá va a Jordani la vaca y le traiga leche boludo Anda al chino a comprar querido Porque aceptaste que se quedara con nosotros esta rimada Yo no soy ninguna rimada Amiga pero... Dios mio Pero si estas ahí porque no quieres estar en la casa con tu mamá? Yo prefiero estar en mi casa fumandome a un familiar Antes que estar en casa ajena y fumarme a gente que no conozco No te pases Ramon no le digas así a mi amiga Yo puedo decir lo que quiera Que por eso soy el hombre de la casa cuando mi papá no esta Yo soy el hombre de la casa porque mi papá no esta Amigo esta bien Mucho hombre de la casa lo que quiera pero no sos capaz de ir a comprar una leche Che el pibe se va a morir de hambre por no salir de la casa a comprar No seas grosero con Angélica Ramón Nos vamos a tener que adaptar a que ella va a estar aquí en la casa Por que? Señora por que usted admite eso también? No es su hija a ver Una cosa es hacer un acto de buen corazón si mira Quedate unos días hasta que soluciones tu tema Otra cosa es que se queda a vivir vamos Osea esto paga la renta entonces Que te haga provecho la leche que me quitas de la boca Te pasa Ramon que bárbaro No importa ma Al menos me dio mi leche Era re guachim viste El tipo tuvo pesadilla no? Por eso se levanto asi medio loco Son todos remados acá Que bueno que nos prestaron la mesa y el catrecito Así ya no estaras en el suelo con las ratas Así no estaras en el suelo con las ratas Dios mio boludo Como vas a tener a una criatura ahí en el suelo con las ratas apestosas Que en cualquier momento se la levantan y se la llevan las ratas Volve a la casa con tu mamá ya me pone nervioso Hola buenos días Que haces aquí? Luego luego vas a ver a la niña y ni siquiera me preguntas como estoy ¿Para que va a ir a verte entonces? Volve a casa por favor Me pones nerviosa doña Llévesela a la hija por favor Agárrala de la calva y llévesela a su casa Entiende que tu hija soy yo No lo he olvidado y entiendo los celos que le tienes a tu propia hija Amigo esto es inaugurito Osea que vos tenes que diferenciar A ver un bebe requiere el 100% de atención ahí enfocada en esa personita No puede dejar al bebe ahí 5 horas de su vida que haga lo que quiera Ya te digo la bebe no se va a levantar no se va a cocinar un pastel de papa no puede alimentarse por si misma Sería re ofendida amigo pero es que no es sencillo Willy A ver tener un hijo o tener una hija requiere también salir a buscar el pan no? Requiere salir a trabajar traer el mango a casa para darle de comer Que los bebe no viven del aire wey Aparte como va a dormir en el piso amigo Va a venir una rata con la larga y se la va a llevar Oye que no ves que estoy trapeando para que estes pasando con tus patotas todas sucias Amigo son las 4 de la tarde y ya vine con el chupi viste Willy 4 de la tarde hora del mate hora del té hora del café El tipo ahí viene con una chela viste Tu mamado Ya quiero hacer las paces contigo Amigo encima derrama todo cuando esta pasando el trapo Encima viste cuando uno pasa el trapo y alguien cruza quedan ahí las huellas Y te dan ganas de bueno darle un cañazo en la columna vertebral no? Si por ejemplo a tu madre espera que es el que termine pasar el trapo Que te parece si me das un beso? Estas loco? Por supuesto que no! Amiga no hay un rodillazo en las pelotas y te fuiste Te fuiste de la casa dale Que le pintaba amigo están todos locos en este capitulo Ay maldita Pero te juro que estas me las vas a pagar Angelica Te juro que estas me las vas a pagar Amigo las bolas te va a tener que pagar Porque con ese rodillazo wey Rotura de pelotas Amigo bueno te la tenias bien merecido A ver quien te crees que sos no? Osea quien te da el derecho wey Bien aplicado el rodillazo Lo que yo dije que tenia que hacer no? Andale muchacha Todavia tienes mucho que hacer No le voy a dejar nada sucio Esta bueno Esta bueno Oye amigo que estres no? Madre soltera Haciéndose cargo completamente de la hija ella sola Vivir en casa ajena Tener que trabajar La cabeza Buenas tardes doña rita Como esta Angelica? Ahí esta echandole ganas Igual la mamá amigo también De a poquito se acerca Como esta Angelica? Señora? Vaya agarrele del brazo Llévesela a su casa Mi vieja amigo ni el del brazo me hubiera agarrado Me agarraba y no mas desde aca De la nariz De la paca esta mierda ceja Y me llevaba a la casa Por favor no le vaya a quitar el trabajo Aqui tiene lo del sueldo de mi hija y lo de los vasos Igual estoy entendiendo la onda de la mamá eh Creo que la esta dejando que haga lo que ella quiera Para que le de un golpe de realidad no? Tipo cuidar a la hija Y salir a buscar a trabajo No cursar No ir a estudiar Esta como esperando a que se canse y vuelva a casa Ay doña rita muchas gracias No sabe cuanto se lo agradezco? No mi hija no hay nada que agradecer Agradecete a vos misma Porque te lo descuento de la semana que viene eh? Hija de puta la patrona Nunca que lo iba a hacer por amor viste? De corazón mi amiga No te lo te cuento eh Es usted tan buena persona? Siiii No soy tan mala como parezco Ah pero eso si Ah pero eso si Ahora mismo me limpiaste a la bacha Con un cepillo de diente escuchate Me hacía limpiar con un cepillo de diente La señora Burns Necesito que te quedes mas tiempo Para que me ayudes a recoger todo el local Bueno todo tenia su lado B no? No es que lo hizo de buena onda A fin de cuentas queria algo Te compro los paneles para la bebe Pero me tienes que trabajar 5 horas mas por dia dale? No solo lavar los trastes Ay doña rita Necesito hablar con doña terencita No 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 doña rita nada mi hija Mira el techo como se botea Arreglame eso Te mandaba arreglar el techo viste? Señora nos aproveche dale Hija de puta La señora que me cuida mi hija No 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 Tienes que poder No puedes ser tan malagradecida Re manipuladora no? Y amigo aparte eso no? Madre soltera tiene que salir a trabajar Con quien se queda la bendy? Con quien se queda el hijo o la hija? Hay que contratar a una niñera Y el papá de la nena? Estamos en Japón El cargoso con Arcangel Es muy buena niña Pero a mi edad ya me canso muchisimo Y si no pobre señora Vamos que se la ve como que tiene una edad bastante avanzada no? No puede trabajar tanto vamos que no tiene 20 años Te la voy a cuidar mas tiempo Pero tendras que darme un poco mas de dinero Para que valga la pena el esfuerzo Lógico no? Trabajas mas horas La paga aumenta no? Vamos que no es su hija No es nada de ella No te la va a cuidar de gratis tampoco A mi me incomoda En serio que la vida es bien cara Trabajas uno solo para pagar y pagar cosas Si no amigo Trabajas basicamente para tu hija Amigos amigas Si ustedes tienen una madre soltera Un padre soltero Y viven con ella con ellos Sepan el esfuerzo que hicieron antes no? Cuando eran mas pequeños y demandaban mucho mas Pararon a sus viejos Te vamos a cambiar Turbio amigo parecia hay una rosa blanca Que onda? Quien se metio aca? Quien se para de mal? Quien puso otra rosa eh? Se me hace que voy a buscar a Germán Para que me de dinero Y que no tenga que trabajar tanto Amiga es lo que todos nos preguntamos no? Y el papa donde esta? Aparte amigo tener que ir a buscar al propio padre de tu hija Tipo humano osea Tienes un hijo Tienes un hijo no te haces cargo What the fuck? Seguro ya ni te va a hacer caso Menos seguro que anda de novio con la Jasmine Que? Anda con la dientes de burro? Esta amiga tambien? Todas las malas noticias le da viste? Jajaja Con la dientes de burro Ta bien Germán no vale la pena ni como pareja ni como padre Pero wey vamos se la tiene que aguantar dale No se cuido? Tu buena hija? Bueno? Acaso se cargo? Deberia ir a la fiesta que habra hoy Para que se las eches a perder Claro que voy a ir La amiga re mete puga viste? Tienes que ir a la fiesta hoy guacha Andate re enfierrada amiga eh? Metele ahi un cañazo en la gamba y listo contra la bocha amiga eh? Fijate eh? Aterranos Aterranos No es justo que yo este batallando Mientras ella se da la gran vida Amiga igual la bronca no tiene que ser contra esa tal Jasmine La bronca tiene que ser contra el papa de la nena vamos Que dijo? Ah tengo una hija Me voy chao Igual debe haber algún procedimiento ahi legal Algún papelerio Para que el papa se haga cargo del hijo o de la hija no? Lo mismo para la mamá Bueno a ver si esa fiesta va a ser asi yo mejor ni me aparezco eh? Hay tanta gente que no se puede caminar eh? Cuidado! Fijense por donde pisan porque pueden pisar a alguien eh? Esta llena la fiesta Proyecto X un poroto Germán Y tu que haces aqui? Te traje a tu hija para que la conozcas Porque no la has ido a ver Yo! Yo una hija! No! No! Nada que ver! Ese es el re pelotudo viste? Amigo Germán vamos! Toma! Tu hija! Toma! Toma! Que haces aqui Angelica? Ahora si! Eres una verdadera mula con frenos! Amigo porque la trata de burra todo el tiempo viste? Caballo! Burra! Mula! Que tiene con los esquinos esta muchacha? Para un poco loca! Los que hacen el ridiculo son ustedes dos Par de idiotas! Idiotas! Pero felices! Idiotas pero felices! Le mandan hace 10 minutos son novios seguro! Igual es asi! Que no vas a buscar al papa? Que oloras verga que tira este aire boludo! Oloras mierda! No se ni que iba a decir! Sigamos! En cambio yo! Si me cuido! Para que no me pase lo que a ti! El otro le da un beso! Y el tipo! Pero no es que la mujer se... Lo voy a decir de vuelta! Por si no quedo claro! Ambas partes tienen que llevar proteccion! Hombre! Mujer! Lleven proteccion! Siempre papa! Como dice el dicho! Que en argentina mas vale forro hermano! Que nueve meses y un enano! Nada mas se burlaron de mi! Maldito seas Germán! Y tu tambien Yasmín! Uy amigo madre me da una pena boludo! No se! Me agarra una escopeta y me da un corchazo en la columna! Que violento! La violencia nunca es solución! A menos que sea Germán! Hay que partirte la tibia amigo! No debí sacarte estas noches! Y mucho menos con el frio que estaba haciendo! Claro no! Ahora que me rescato amigo! Se llevó a la hija y a la fiesta nomas! A la Proyecto X! Ya no me di cuenta perro! Estaba tan enfocado en el conflicto que tenia con el papa! Que me olvide que se llevó a la bebe! Amigo me queda perfecto el chavian chiquito para este capitulo no? Tipo es como que puedo representar a un bebe! No llores! Ya veras que tu hermanita sabe recuperar de la neumonia! Es mi hermanita! Es mi hija! Neumanía! Fua amiga! Pero que la llevaste con una musculosa nomas? A la bebe! Ahora con taza! No! Con taza! No! Deje con taza! La niña tendra que quedarse un dia mas en el hospital! Para observacion! Ay! Gracias a dios! Vamos! Con taza! 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 Antes lo no sabia! Eso no! Es como yo le dije de la madre! Es como que le dejo a la hija! Bueno! Haga lo que quiera! Que cuida a su hija como quiera! Que se va a ver los golpes de la vida! Y si amigo no! Tener un hijo! Tener una hija! Requiere el 100% de atención! Siento no! Que cuando tenes un hijo! Es como que el 90% de tu tiempo! O a tu hijo! Y el 10% hacia vos! Uy! Que paso! Que es esto! No! El Auroplay! Tenia ganas ya! De pasar junto a ti! De unos minutos! Soñando! Esto que paso! Es épico! Y bueno! Ahí terminó el capitulo! No! Volvió a casa! Todo piola! Aprendió la lección! Y Germán! Estamos en Japón! Germán es un hijo de la chingada! Si buenas pipi! Yo me voy despidiendo! El Auro cantando eh! Esto es algo que me emociona amigo! Dejame subir el volumen por favor! Hoy no hay nada que hacer! Quedémonos aquí! Contándonos secretos! Diciéndonos bajito! Que lo nuestro siempre se hará! Eterno! Una copa de alcohol! Prometimos querernos los dos! A mi mira! Se me more también! No temazo del Pablo Alborán! Lo voy dejando por acá! Gracias a los miembros de Patreon! Por abancar el canal! Más que nada! El segundo canal! También les dejo el link en la descripción! Tengo un segundo canal que es de viajes! Y si quieren ver más Rosa de Guadalupe! Les dejo el link en la descripción! Que hay como unos 400 capitulos! Perro! Combinado con como dice el dicho! La que callama la mujer! Lu María! Y todo un montón de novela amigo! Increíble! Soy el reaccionador de novela profesional! Me voy despidiendo! No se olviden de tomar mucha agua! Y comer mucho hechuga! Y si pueden! Tómense unos Ricky mates! Adiós! Adiós! Adiós!